¿Qué anillos llevas? No, tranqui. El de Eretix. No, la verdad me re gustó. Es la polla. Me siento poderoso. Hay uno más importante que otro, ¿no? Sí. El Eretix es el último. Sí. Ya, mentira. Este es uno que me regaló mi mamá, que era de mi abuela y nada. Es mujer, pero me gustó la verdad. Y este es uno de Don Roque, normal de plata. O sea, este es tranqui, también me lo regaló Don Roque, pero nada, es de facha. Y este sí, me lo regaló Duki. Y sí, fue una fallada. Cuéntalo, cuéntalo. Para mí todavía es que... A ver, yo como te cuento que fanía mucho a Coscu, también siempre, siempre lo fané mucho a Duki. Hasta tengo una foto con 13 años también que fui a verlo a Duki, afuera de un show, todo. Y nada, siempre me llevó mucho su música y lo que más me gustaba era cómo era él como persona. O sea, por lo que se veía, es como yo decía, este chabón está ido. Sí. Y nada, o sea, esto también es algo que me fue flasheando a lo largo de todos estos años de que me empezó a ir bien. Es como gente que admiraba mucho, mis ídolos, pude hasta tener tratos cercanos. Ese proceso es de lo mejor que hay. Sí. De lo mejor y lo más difícil de asimilar o de, bueno, no sé. El proceso de ver a gente que idolatras y que no es que te hablen de igual, sino como que compartir momentos que no podrías haber compartido antes. Eso son como pequeñas pildoritas que te da la vida. Son como elixir, tío, que es pura felicidad. Como Dios. Claro. Te entiendes súper bien. Bueno, yo todavía no, a veces que sé que hago mal porque ya como capaz que soy uno más, no sé si uno más, pero soy el círculo y tendría que ver a todos como colegas, por decirlo. No puedo. O sea, yo, por ejemplo, no sé, lo veo a Coscu en persona o cualquier cosa así y me genera mucho respeto. Tipo, como que yo lo sigo viendo desde un lado de fan. Tipo, hasta como que lo miré a los ojos y como que... Pero nunca se dirá eso, esa pequeña parte de lo que ha sido, en plan, lo que ha significado para ti o lo que significa para ti siempre va a ser. Claro, es que capaz porque le tengo demasiado respeto a esas personas. Es como que no... Está bien también que lo tengas en mente realista. Eres honesto, ¿sabes? Sí. Tipo, todavía no, nunca puedo pasar y mucha gente me lo dice porque capaz que, no sé, a mí me da vergüenza hablarle a tal o hacer tal cosa. Pero yo digo, y sí, para mí son mis ídolos. Ya. No los puedo tratar como igual, igual. Ya, ya, entiendo. Y nada, bueno. ¿Ustedes creen la ley de atracción, por ejemplo? Un temazo, ¿eh? Muy buena canción. Sí, muy buen temita. No, no, si creen en la ley. Ya, ya, ya. Bueno, sí, sí, no. Yo creo que, en general, cuando tú estás 100% convencido de algo, simplemente hay más posibilidades de que ocurra. Claro. Y al final, llámalo a la ley de atracción, llámalo a materializar, llámalo a lo que sea. He tenido muchas cosas que las he querido mucho y no me han pasado. También he tenido otras cosas que sí que he querido mucho y sí que han ocurrido. No creo que exista la ley de atracción en plan de que lo que quieres lo consigues, pero sí que creo que simplemente cuanto más te esfuerzas en algo, cuanto más deseas algo, cuanto más empeño le pones a algo, cuanto más pesado eres a algo. Te focalizas en algo, tío. Si te focalizas, simplemente tienes más chances, ¿sabes? Claro. Sí. Solo la ley de atracción es una buena herramienta porque es como que te ayuda a enfocarte en algo. Sobre todo te da una cosa que es muy importante, yo creo, para estas cosas, llámalo, es fe. La ley de atracción lo que te da, si tú crees en la ley de atracción, tienes fe. Y si tienes fe, te mueves hasta no parar. Y hay otra cosa que se llama la ley de atracción, que no sé si creéis en ella. Sí, yo creo en ella. Es un temazo, ¿eh? Es como... Alto, te mueve, Duki. Fe. Cuéntalo del anillo, cabrón. No, yo lo digo porque como que yo siempre soñé con conocer la Duki, siempre... Bueno, uno de mis streams más importantes que fue los que me ayudó ayer donde estoy en día fue un 72 horas que hice sin dormir. De verdad. Sí. Y que al final del stream, mi gente, sabiendo el fanatismo que tenía por Duki, hicieron tendencia en Twitter, Brunanger con Duki y se metió al final del stream. ¿En llamada o cómo? En Discord. Y tipo, eso para mí fue histórico. Igual se metió a la hora 70 sin dormir tú. No, se metió justo llegando al 71 y pico. O sea, ese stream fue una locura. Se metió una buena en Discord también, Ibai. Pensarías que estabas no fumado, pensarías que estabas en un viaje de LSD. 70 horas sin dormir y se mete Duki. Bueno, y la nati posesó tendencia y bueno, un amigo nuestro de la comunidad, Pezzetto, estaba jugando al LOL con él. O sea, creo que ni siquiera vio la tendencia. Estaba jugando al LOL con él y Pezzetto sí vio la tendencia y le dijo, che, mirá, detenta tendencia, está esto, vamos a decirle que se meta. Yo meto al Discord, ahí me entran jugando al LOL y nada, empiezo a hablar con Duki y ya a escuchar su voz, me flasheaba muchísimo y él me decía, ¿cómo se llama? Y él me decía, me contaba anécdotas de Luchito, de que tomaba mucho speed y tipo, yo enriqueciaba. Speed es una bebida, ¿eh? Sí. Ah, vale. Sería un monster. interesante, interesante porque en España el speed es otra cosa. Yo cuando llegué a Argentina y dije, che, ¿qué quieres tomar? Y yo, no sé lo que me ponga y me dice, toma, coca con speed. Yo digo, coño, coca con speed. Hostia, va a ir fuerte eso, ¿no? Que speed es una droga, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un tipo de cocaína, entiendo, no sé. Jorge es el que entiende de drogas. Jorge, ¿querías explicarnos? Bueno, no sé muy bien lo que es, un tipo de pastilla que vas a acelerar. ¿Y qué efecto te hizo? ¿El speed argentino o el español? El español. Es el que suministra, el jefe de Ereti, ya sabes. Claro. Bueno, entonces... De hecho, Ereti solo es una tapadera para, literalmente, importo 120 kilos de cocaína por las gruñas. Sí, esa fue mi misión de Argentina para acá, crear la conexión internacional. Llevo en el culo un kilo y medio de cocaína. Entonces, bueno, después del 72S que hablamos, bueno, listo, quedo ahí y nada, o sea, nunca más volviendo a interaccionar con Duki. Es que capaz va a sonar medio fan todo lo que relato, pero es como que para mí fueron... Yo me acuerdo de toda la secuencia. Yo hablo con Duki y me cago los putos pantalones. Después llegó fin de año y nada, fuimos a una fiesta y fue la primera vez que lo vi en persona y él estaba ahí en esa fiesta porque Tortita es muy amigo de él y Duki lo quiere muchísimo a Tortita. Entonces, también si yo lo conocí todo eso, es gracias a Tortita. O sea, porque él, yo siempre estaba con Tortita y el Duki siempre se acercaba a Tortita y bueno, entonces... Y te ubicaba del stream anterior de... Bueno, y tipo, cuando está en esa fiesta yo dije a mí está Duki acá, o sea, nunca lo había visto a 100 personas o sea, sí, cuando iba a haber un show, pero más que eso. Y nada, y la nada, no sé, creo que me lo cruzo y me dice como Brunes, eso ya para mí fue el mayor logro de todos. Y bueno, o sea, eso fue a fin de año en diciembre y en enero fuimos todos a un evento en Mar del Plata por el equipo que formaba parte antes y bueno, y Duki está en Mar del Plata. Entonces, ¿qué pasó? Un día fue a la casa Mar del Plata para visitar la tortita y bueno, y a visitarnos un poco a todos y yo estaba así durmiendo, o sea, literalmente surrealista lo que voy a contar. Yo estaba así durmiendo y de la nada empiezo a ver que alguien está saltando de la cama y era Duki. O sea, que vino a despertarnos. ¿Duki te despertó saltando en tu puta cama? entró tipo pieza por pieza a despertarnos. ¿Desnudo? De la nada, yo me desperto y así voy a Duki saltando y o sea... Te dio un puto sueño húmedo, chaval. De repente te levanto con... Oye, ¿por qué tengo los putos pantalones mojados? ni tortita creo que sabía que he venido, o sea, bueno, hablé en el momento con tortita, pero o sea, no es que yo el día anterior me fui durmiendo sabiendo que mañana iba a venir Duki. Qué locura. Y nada... O sea, es mejor que te despierte Duki saltando en la cama que te despierte los putos reyes magos. Sí. Me despierta papá Noel, no sé. Y creo que yo me había ido a dormir encima hace dos horas, o sea, hace nada. Nada, o sea, que me desperté de la cama y listo. Que llegas en otra persona y le matas. Pero si Duki dices, ah, no, ¿en qué sueño? No, levantas ese puto Duki y te supiste. Sí, sí, eso no tiene todo sentido. Y bueno, de ahí, bueno, nos levantamos, todos así, nos sentamos en el comedor, Duki pone un parlante y nos empieza a mostrar temas. O sea, fue una tarde inolvidable para mí. Nunca me lo voy a olvidar y fue totalmente privada porque nunca, o sea, ninguno suena historia, nada. Fue como una tarde que nos la dejamos nosotros para vivirla nosotros. Y nada, y vino un productor y puso un estudio en el garage y empezó a tirar freestyle entre todos y hasta hicimos un tema, por ejemplo, o sea, en broma, ni existe de tema. Pero empezó a tirar un tema entre todos jodiendo, o sea, fue una locura. Y bueno, tipo, por ejemplo, son de pequeño detalle, me los acuerdo, que a Duki se le había manchado el buzo que traía y lo puso a lavar. Y Carrera, que es otro streamer, tenía un buzo que le gustaba, pero Carrera es muy flaquito, es muy chiquitito. Y yo tenía el mismo, pero grande, y yo le dije, tomá, y se lo di. Y él me dijo, bueno, vos quedate con el mío y yo me quedo con el tuyo y hicimos como ese intercambio. Y bueno, y de ahí se fue y nada, yo dije, ya está, me explico, como que ya... Puedo morir. Cada día, o sea, todo fue como escalando más, o sea, yo cuando ya me había nombrado la otra vez, yo dije, ya puedo morir, ¿a qué? Y dije, ya está, o sea, ya... Y bueno, después de eso, nada, cuando tememos Mar del Plata, había una ciudad al lado que se llama Pinamar, que fuimos con Luke, porque Luke tenía un show ahí y nada, fuimos a un show de Luke Rae, yo lo fui a acompañar a Luke Rae a Pinamar a dar ese show y el primer día que llegamos, pum, seguimos a caminar por el centro, era Cariló el lugar donde fuimos, o sea, al centro de Fuego a Caminar, estamos así caminando, o sea, primero pasamos por un local de camisas, nos compramos una camisa hawaiana cada uno y empezamos a caminar así con camisa hawaiana y vamos a comer a un lugar y justo al lugar que estamos comiendo, que íbamos a ir a comer, Taduki comiendo con su, bueno, con su novia en su momento, con su equipo de trabajo, todo, y nos invita a sentarnos con él, dice, vengan, vengan, coman conmigo, y nada, nos quedamos ahí, pum, hablando todo, y bueno, y después de ahí nos invita a la casa donde estaba parando, y nada, vamos a la casa, nos muestra todos los temas del disco que salió tipo fin del mundo, nos mostró todos esos temas, escuchamos pintado, además de mi remix, o sea, yo imagínate cómo estaba, no lo podía creer, y bueno, y otro día increíble que pasó para mí, agarra y dice, o sea, como que nos invita a volver, tipo a hacer algo al otro día, y al otro día volvemos también ahí a la misma casa, y cuando llego, agarra y me dice, ego amigo, antes de irte, tengo un regalo para hacerte, no te olvides, y yo digo, bueno, yo ya estaba todo nervioso y también pensando en mi interior de, no sé, a mí me da vergüenza, o sea, estaba ahí, como cuando estaba sentado, tranquilo, como que yo no había entrado en confianza, porque nada, lo admiro muchísimo, no podía romper esa confianza, y tampoco, también, tampoco, no sé, a mí me da mucha cosa, viste, cuando una persona es muy confianzuda, o sea, como que me da mucho miedo quedar con una persona pasada de confianza, y más con alguien que admiro tanto, alguien que sé que es muy importante, es como que yo prefiero estar tímido que parecer confianzudo, y nada, y cuando me estoy yendo, yo no me animo a decirle de nuevo, che, me das el regalo, y él me dice, ah, me olvidaba, y va, y me dice, a ver, mostrame un dedo, qué dedo no se te sale, pruébatelo, y me lo pruebe el anillo, y qué es este anillo, y Agarri me dice, no, este es uno de los primeros anillos de Don Roque que hice, y que me mandé a hacer, y me gustaba mucho que lo tengas vos, porque me pareció una persona clave, y me dijo, me dijo una frase, no me lo olvido más, que me dijo, tatúate nada, tatúate nada, oh, podría ser, me dijo, literal, yo sé que te está yendo, te está yendo muy bien, y hay muchos vampiros que quieren chuparte la sangre, y nada, quiero que te proteja, este anillo quiero que te proteja de toda esa gente, que se quiere abusar de vos, literal, es literalmente un profeta, me dicen eso, y le digo, amén, o sea, si te respondes, amén, me como el anillo, y digo, no voy a cagar nunca, que quiero que esté dentro de mi cuerpo, tío, claro, y bueno, y encima, yo justo estaba pasando por una situación de que sentía que estaban pasando conmigo, de que estaban abusando de mi trabajo, y nada, después, ¿sabes qué? fue como, yo estaba pasando justo por un momento muy malo, o sea, a ver, en mi carrera me estaba yendo muy bien, pero por dentro, o sea, como que había una situación que me estaba teniendo muy mal de eso, y que yo entendí que no respetaba mi trabajo, que no sabía qué hacer, que pum, que pam, y nada, después de eso, después de que Duque me dijo eso, literalmente, llegué a Buenos Aires y los mandé a todo al choto, tipo, era el equipo que estaba en ese momento, y yo dije, me voy, fue la época en la que empezamos a hablar y fue ya cuando en extendida, o sea, yo llegué ahí y dije, o sea, yo en ese viaje fue cuando te pusiste la camiseta de Ereti y subiste una foto con la camiseta de Ereti sin estar en Ereti fue en ese mismo viaje, pero yo la verdad que nunca creí, tipo, que iba a pasar eso de entrar en Ereti, o sea, yo sabía que de ese equipo me iba a ir, después si me quedaba solo, si entraba en otro o el que sea, iba a ver, pero entonces llegué y le dije, amigo, me voy, y nada, eso me re motivó. Nunca había escuchado esa tan larga, yo la había escuchado rápido porque no se me va a poner a contar todo esto en una cena, pero con los detalles y versión larga, es increíble. No, fue una locura, o sea, es un momento histórico.